Hola, hola estrellitas, ¿cómo estáis? Vamos a sacar de la máquina ahora mismo a Adrián y me lo voy a llevar a una super aplicación que ya conocéis, que utilizo mucho en Toca Life y voy a ir pues mejorando esta ropa, ¿no? porque esta ropa no es la que lleva Adrián por supuesto, Adrián tampoco tiene el pelo de color verde pero todo esto lo vamos a ir cambiando, lo vais a ver enseguida y ya sabéis que podéis utilizar la aplicación que queráis si es que queréis hacer esto, porque es bastante, bastante entretenido como siempre os digo, es como colorear o dibujar en un papel pero en la pantalla y la verdad es que está muy bien como veis he hecho una parte de la chaqueta, la copio y la pego y así solo tengo que hacerla una vez bueno, ¿veis? con el pantalón estoy haciendo lo mismo he hecho un camal, ahora pongo el otro y ya está bueno, pues vamos a seguir aquí subrayando todos los bordecitos aquí acabo de pegar otra vez el otro zapatito y vamos a cambiarle el pelo a Adrián que ya sabéis que no lo tiene así, lo tiene bastante parecido he elegido el pelo más parecido que había en Migawall pero no es exactamente igual así que nada, hacemos el borde primero y luego pues colorearemos y esa voz que tiene Ruth, sigo resfriada pero la verdad es que ya estoy bastante mejor pero sigo teniendo una voz un poco de pato bueno, vamos a seguir que me encanta este hombre, ¿no? nos gusta Adrián, por favor es que es bueno, es que es guapo es que lo tiene todo a mí el que más me gusta es el de la habitación rosa la cute, no sé cómo se escribe la palabra cute yo lo escribo así a ver, yo te veo desde Peppa Pig es más, desde los casimeritos te amo, me inspiras mucho te quiero muchísimo no te canses, guapa que me haces muy feliz cuando estoy triste veo tus vídeos y me pongo feliz y otra vez te amo y un beso para Leo, Ani, Ona, Lua y Luis y para toda tu familia y Lua tiene yo le puse el nombre de Lua a una de las hijas de mi gata y mi hermana Naira te ve todos los días y yo también, ¿ah? y se me ha olvidado decirte que me llamo Hanna te amo y yo ahora tengo 13 cachorros uno se murió pero me tengo que quedar con el que he visto nacer madre mía, cuántas cosas que me has contado Hanna pero qué bonito que tengas un cachorrito que además has visto nacer, ¿no? qué alegría pues te felicito te mando un montón de abracitos que nestellas para ti, para tu hermana y para tu nuevo cachorrito gracias por escribirme, ¿eh? ay, ay, ay que ya nos queda poco vamos a ver ya sabéis que soy muy perfeccionista ya hago las sombras estoy haciendo los pespuntes del vaquerito ahora las mangas por fuera de la chaquetita que lleva Adrián siempre todos los puntitos que lleva aquí madre mía, uno por uno a ver qué más me queda el pelo rubio el pelo rubio que se me olvidaba vamos a hacer primero los bordes eso es y ahora copio el color y lo pego por todo el pelo bueno, vamos a ver yo creo que no sé si me falta si me falta todavía voy a hacer aquí un poquito de sombra para que quede lo más parecido a la serie que vemos en la tele vamos a ver vamos a ver esto lo voy a alargar un poquito más ay, estrellitas me encanta miradlo dentro de Migawall por favor qué guapo me encanta en ese parque está guapísimo bueno, pues nos vamos aquí otra vez y lo que vamos a hacer ahora es a Cat Noir por supuesto así que hay que hacer esto un poquito más ajustado y porque es como un body, ¿no? y lo tenemos que pintar todo de negro y bueno, y un montón de cosas más porque no es tan sencillo tiene luego como unas manguitas como no, ahora lo veréis como unas cositas que me va a costar un poquito hacer pero bueno, encantada porque yo es que me entretengo muchísimo haciendo esto vamos a seguir aquí con las botas que son así un poquito más grandecitas lo copiamos y lo pegamos en este otro lado lo que os decía un poquito como unas manguitas la copio también la pego y la pongo en este otro bracito Ibis Briceño qué nombre más bonito Ibis no lo había escuchado nunca me encanta, ¿eh? hola Ruta Motos Vídeos te veo desde Venezuela madre mía qué bonito muchísimas gracias Ibis y mi sueño es que alguna youtuber como tú me salude chao, te amo pues ya estás saludada Ibis un abrazo enorme para ti y para toda Venezuela para que las cosas queden bonitas bonitas y de verdad parezcan las reales hay que fijarse mucho en los detalles así que bueno me está quedando esto me está quedando vamos a poner aquí en este botoncito que lleva arriba el pelo si veis cuando el escarno lo lleva como más largo aquí en las patillas entonces pues nada he copiado y pegado la que acabo de hacer en la izquierda la estoy ahora coloreando así y por supuesto las orejitas de gatito vamos a ver la estoy haciendo como veis la copio y la pego y lo vamos a colorear enseguida de negro ¿qué más me falta? el antifaz el antifaz venga vamos a seguir subrayando por aquí así es muy fácil ¿eh? es muy fácil igual que con un lápiz y un papel bueno vamos a ver lo primero es oscurecerlo obviamente así que que no nos quede ninguna cosita blanca que no se vea nada de piel y las orejitas también Ana Reina García López hola te mando un saludo desde Guatemala sería un honor que me saludaras me encantan muchísisísimo tus vídeos pues saludada quedas Ana Reina García López de Guatemala gracias por escribirme bueno pues ya estoy acabando con con Cat Noir iba a decir con Adrián con Cat Noir me queda aquí la colita del gatito vamos a ver unos puntitos por aquí enseguida lo vamos a ver dentro de Amiga Wall quien os ha gustado más estrellitas por favor cual creéis que me ha quedado mejor Adrián o Cat Noir os veo en el próximo vídeo abracitos con estrellas chao chao un saludo chau un saludo chau chau